El miércoles pasado, no el viernes, fue una reunión muy linda, es muy especial, acá hemos repartido unas hojas, no sé si los que están aquí tienen alguna de esas hojas para mostrarla, y si alguno quiere, allá también mi hermano, ahí está mi hermana, podría ser imprimido algunas más, ¿no? ¿Cuántos quisieran llevarse al estudio del día viernes? Levanten la manito que no estuvieron, a ver, no tenga vergüenza, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, y hacerte unas 40, 40, 50 copias. Y el domingo, el viernes pasado, estamos viendo un tema muy importante, ¿no? Y hablando con uno de los jóvenes, nos preguntaban, y nos preguntábamos, por qué hay gente que es reiterativa en el pecado, por qué hay gente que es reiterativa para abandonar las cosas de Dios, por qué hay gente que le cuesta tanto, por qué hay cristianos que no pueden avanzar. Y estando nosotros en este momento y en este mundo, donde la televisión, la publicidad, está avasallando por imágenes en computadora, en celulares, lo que es la pornografía, el sexo indebido, lo que es la ilegalidad, todas esas cosas, ¿no? Y cómo la gente hoy está luchando. Entonces, preguntaban, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo podemos hacer? Para amar, para perdonar, para sostenernos. Y hay una sola clave, ¿no? Hay un solo secreto, que para nada es secreto, lo de Dios no es secreto. Y lo importante de esto para poder mantener, ¿cómo me mantengo hoy, 2014, 2015, en fe? ¿Cómo me mantengo hoy perseverando? ¿Cómo me mantengo hoy creyendo permanentemente? ¿Cómo hago para mantenerme y no andar claudicando entre dos pensamientos? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué libro tengo que leer? ¿Qué ayunos tengo que hacer? ¿Cuántas oraciones tengo que hacer? Y compartimos el día viernes que solamente, solamente nosotros tenemos que enamorarnos y conocer más al Espíritu Santo. Yo no sé cuántos de ustedes en esta semana, cuando se levantaron y abrieron los ojitos, hablaron con el Espíritu Santo. Apenas abrieron los ojos, hablaron con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, me levanto recién, son las seis y media, las siete, las ocho. Así que quiero que en este día me acompañes. Porque seguramente el enemigo ya tiene preparadas todas las trampas para este día. Y yo quiero que tú camines dentro de mí. Porque la palabra de Dios me enseña que tú eres mi guía, mi asesor. Qué lindo es tener un asesor, ¿no? ¿Cuántos pagarían? ¿Usted fue asesor, no, doctor? ¿Algún tiempo? ¿Y asesoraba bien o? Dentro de lo que le correspondía, bien. Pero qué lindo es tener un asesor que no se equivoque. ¿Cuánta gente dice, pero mi asesor me metió, me hizo meter la pata? Malos asesores. El Rey David tuvo malos asesores. Pero hoy usted y yo ya no dependemos de un asesor natural, dependemos del asesor que es el Espíritu Santo. Por eso en esta canción espontánea que recién hacíamos, es muy importante. Pero es muy importante que usted diga algo. O sea, yo no tengo un libreto en mi habitación para decirle lo que tengo que decirle a mi esposa. Porque la amo. Yo tengo que tener un libreto. A ver, ¿qué le digo a mi esposa? A ver, voy a sacar el libretito. Bueno, Lili. Quiero decirte que te amo. Hace 28 años. Estoy contigo. Te amo, mi amor, Lili. Y yo voy a permanecer a tu lado. O sea, yo no necesito un libreto. Ni ustedes tampoco. Los matrimonios no necesitan un libreto. ¿Verdad? ¿Por qué no necesitamos libreto? Porque el amor es espontáneo. Diga, espontáneo. Entonces, tu conversación con el Espíritu Santo tiene que ser espontánea. Tu canto tiene que ser espontáneo. Mire, si le pedimos aquí a uno de los matrimonios, al doctor, a la esposa, al hermano, a mi hermana, a los que son matrimonios, escríbale una carta de amor a su esposa. Ay, pastor, díctenme la carta. No, escríbala usted. Si usted es el que la ama, no yo. Es su mujer. Ay, pastor, ayúdeme a cantarle al Espíritu Santo que le digo. No, dígale usted. Usted es el que le ama. Y usted sabe de dónde lo sacó. Usted sabe que le perdonó. Por eso, lo que necesitamos en este tiempo, mi amado, es fortalecer, diga fortalecer, reconocer, ahondar más en su presencia, ahondar más en su presencia, preguntarle a Él. El otro día veíamos todo lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Ejemplos. Por ejemplo, lo hacemos enojar. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu por la cual se le volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos. Fíjese qué terrible que el Espíritu Santo pelee contra mí. Qué terrible que es eso. Cuánta gente blasfema. Ayer una persona decía, no, yo me enojé con Dios. Hermano. ¿Sabe lo que es decir, estoy enojado con Dios? No se nos puede ni ocurrir pensar con el Creador, el que todo lo hizo. Fíjese, Él hizo la tierra para que usted y yo vivamos en esta tierra. O sea, yo disfruto de la tierra. Yo disfruto de los árboles frutales que Él inventó. Yo disfruto de la lechuga, la rúcula, el tomate, la zanahoria que Él inventó. Yo disfruto de la carne, de lechón, de pollo, de cordero que Él inventó. Y encima que los inventó, Él los cría y los cuida para que yo los coma. Él inventó el agua y yo la tomo. ¿Usted pensó todo lo que le está dando Dios? ¿Usted no fabricó el agua? Y abre la canilla y sale agua, esa agua es de Dios. ¿Usted está usando el agua de Dios? ¿Usted está usando la lechuga, el tomate y la carne de Dios? ¿Y está usando la tierra de Dios? ¿Y está usando el sol de Dios? Dios no necesita lechuga, tomate, carne, agua. Él no necesita nada. Entonces, ¿cómo me voy a enojar con alguien que me está dando todos los días todo? Diga, ¿todos los días? Todo. Y encima envía su Espíritu Santo para que camine conmigo. Por eso es importante que al amanecer, al levantarse a la mañana, mi hermano hable con el Espíritu Santo. Estamos terminando un ciclo. Estamos terminando 2014, ya se va. ¡Chau! 2014. Ya quedan pocos días. Hemos cometido muchos errores. Hemos metido la pata. Nos hemos equivocado. Hemos hecho cosas sin consultar al Espíritu Santo. Entonces, todas esas cosas este año se tienen que cerrar. Diga, cerrar. Y vamos a comenzar un 2015 diferente. Vamos a tomarlo al Espíritu Santo, no solamente como Dios que es, sino como mi asesor personal. Diga, asesor personal. Porque dice la palabra de Dios que Él nos guía. Diga, guía. A toda verdad. Nos enseña y nos recuerda. En Juan 14.26. Él nos enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Nos guía, Romano 8.14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos sí que son hijos de Dios. Muchos de ustedes van a tener que dejar de ser tan impulsivos. Diga, impulsivos. Van a tener que bajar un cambio. Y no ser tan impulsivos. De abrir la boca tan rápido. Diga, el Espíritu Santo controla mi impulsibilidad. No sé si está bien dicho, pero queda bien. Quiero dejar de ser impulsivo. Reaccionar. Voy a reaccionar cuando el Espíritu Santo de Dios me indique. En el tiempo y el momento. A veces metemos la pata. Vamos por la calle. Vemos una ropa. Y ya entramos y la compramos. Después ni la usamos. Una vez y no usa más. ¿Sabe cuántos están aquí que usaron una vez la ropa? Y resulta que después le quedó chica. Al poquito tiempo le llegó la templanza. Y no le entró más la ropa. Resulta que el zapato que se midieron, cuando llegaron a la casa, lo usaron dos horas, le reventó el callito. La uña encarnada, el juanete. Diablo desgraciado. No, lo compraste con impulsivamente. Y qué importante. Así que este año que terminamos, se cierra y vamos a cerrar y vamos a dejar todos nuestros errores. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros errores. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra guía. Porque 2015 es un año de herencia. Diga, herencia. Mire, se va a venir lo que usted ni se imagina para usted. Yo creo en la palabra que dice, cosas que ojo no vio, ni orejita escuchó, ni subió a la imaginación. Son las que Dios tiene preparada. Yo quiero lo que Dios tiene preparado para mí y para usted. Porque lo que Dios preparó es bueno. Aplauda al que vive. Lo que Dios preparó es bueno. Por eso cuando decimos, hermano, que el día 31, que es una noche profética, 31 es un cierre de ciclo donde vamos a poner todas las mesas redondas, solo mesas redondas, aquí alrededor, donde vamos solo en vivo por televisión, donde vamos a terminar en armonía, cerrando un ciclo en la casa de papá. Y vamos a comenzar el año adorando, orando. El primero de enero, a la madrugada, vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a marcar con sangre, con vida y con poder el 2015. Por eso le recomiendo que reserve una mesa, es gratis. Y traiga a su pariente inconverso. Aproveche a invitar a alguien el 31. Tráigase la comida, tráigase los platos, los cubiertos, la gaseosa, el hielo, el postre. Tráigase todo lo que usted quiera. Y vamos a poner mesas todo alrededor, en vez de así levantar todas las mesas ahí. Y vamos a terminar en una fiesta y en una acción de gracias. Por eso es muy importante que usted ya vaya anotándose con Herminia y reserve la mesa. La mesa es para ocho personas, a lo sumo nueve. Así que se pueden sumar dos familias, ya puede ir reservando una mesa. Diga, Herminia, agéndeme, guárdeme una mesa. Porque si nosotros somos cuatro, voy a buscar otros cuatro más. O invito a cuatro parientes y los traigo a la casa de Dios. Si este no se convirtió en una reunión, se va a convertir el último día del año. Pero por lo menos va a entrar en el año nuevo salvado. Salvado. Esa es la voz de Jehová. Dice la Biblia, truena la voz de Adonai. Un aplauso, papá. Miren cómo habla, ¿eh? ¡Ja, ja! ¡Está hablando, papá! ¡Está hablando, papá! A lo que le dije, papá dijo, así es, y mandó un trueno. Papá está hablando, hermano. Por eso, el 25, pase con su pariente, testifique, hable de Cristo, háblele del cambio en su vida. Y el 31, prepárese para estar acá. Vamos a estar acá. Va a ser una fiesta extraordinaria el 31. Y vamos a disfrutar este salón, el aire acondicionado. Si llueve, estamos adentro. Si hace frío, calor, estamos adentro. Vamos a disfrutar. Las mesas blancas tienen manteles blancos. Vamos a darle un premio a la mesa más ornamentada, más decorada. Decore la mesa. Vamos a darle un premio esa noche a la mesa más decorada. Decórela con vela, con flores, no sé. Haga algo. Va a estar hermoso. Vamos a estar en vivo por televisión. Y va a estar poderoso. ¿Por qué? Porque queremos terminar con el Espíritu Santo y comenzar con el Espíritu Santo. Vamos a cerrar un ciclo. Diga, cerrar un ciclo. No dejemos nada pendiente para el 2015, mi amado querido. Ni odio, ni bronca, ni rencor, ni pecado. Cerramos el ciclo. Y si este 2014 usted ha sido medio flojo para hablar con el Espíritu Santo, pues propóngase ahora hablar con el Espíritu Santo de Dios. Fíjese, se le puede hacer enojar, se le puede hacer, se le puedo contristar. No contristéis al Espíritu Santo de Dios en el cual fuiste sellado para el día de la redención. Se le puede mentir. Pedro le mintió a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y su trajeza del precio de la heredad? Se le puede blasfemar. Mire qué importante. Tienen que tener cuidado con la mentira, mi amado. Tienen que tener cuidado con la mentira. No solamente en la calle, acá adentro aún más todavía. Cuando usted le miente a un hermano, usted le miente al Espíritu Santo. Cuando usted miente a los pastores, usted le miente al Espíritu Santo. Mire qué sencillo. Total, el pastor que sabe. Yo le digo que no pude, que me dolía el Juanete, y resulta que me quedo a dormir la siesta. Le dije que iba a ir y no fui. Total, invento una excusa. Es lo que inventó Ananías. Inventó una excusa. Que él traía todo el dinero de lo vendido y le dijo, Pedro, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Es como que yo a mi esposa le diga que le amo y no le amo. Es como que yo engañe a mi esposa. Es como que yo le diga a mi esposa, sí, mi amor, yo te soy fiel. Y no soy fiel. Vivo mintiendo. Entonces, si usted ama al Espíritu Santo, no le mienta. Porque él es una persona. Diga, persona. Que vive acá adentro. Diga, acá vive. Haga así. Diga, vive acá. Acá vive. Tóquese el pecho. Vive acá en mi corazón. Yo soy la habitación. Yo soy el templo. Usted es el templo del Espíritu Santo. Miren qué maravilloso. Por eso, mi amado querido, 2015 va a ser un año de mucha victoria para usted. 2015 va a ser un año donde usted se va a habituar al Espíritu Santo. Se va a levantar a la mañana. Comience desde ahora. No comience el primero de enero. Comience desde ahora. Vaya cerrando este ciclo. Vaya preparándose para que cuando llegue al 31, usted ya está filoso como una espada, mi amado querido. Y ya mañana mismo se levanta y empieza a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Pídale consejo. Pídale guía. Lea la palabra. Diga, lea la palabra. Decirle que está lo tuyo. Lea la Biblia. Come Biblia, decirle. Decirle, come Biblia. 2015 usted tiene que empezar a aprender la palabra. Diga la palabra. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Eh? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver por acá. ¿Eh? Acá dice el 66. ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por allá? ¿Cuántos libros tiene el Pentateuco? Mire que hay inflación ahora, así que. ¿Cuáles son los libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico. Por eso es Penta, porque es cinco. Por eso hay una palabra Pentateuco. Cinco testimonios. Cinco libros de testimonio de Moisés. Por eso, mi amado, métase con el Espíritu Santo y empiece a leer la Biblia. No deje un día sin leer la palabra de Dios. ¿Eh? ¿Para qué? Para que usted no caiga en tristeza. Para que usted no caiga en desánimo. Yo no puedo orar para que a usted se le levante el ánimo. Pastor, ore para que se me vaya la tristeza. No, métase con Cristo. Métase con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te saca la tristeza. El Espíritu Santo te saca el dolor. El Espíritu Santo te saca la duda. Te saca todo, mi amado querido. El Espíritu Santo de Dios lo hace. Mire qué importante. Hable con Él. Dígale cosas lindas. Dígale te amo, precioso Espíritu Santo. Leíamos ahí en el comienzo de lo que usted recibió de la hojita. En el tercer renglón del comienzo. Dice, la palabra de Dios distingue claramente entre el Espíritu Santo y poder. En Hechos 10, 38 podemos leer. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Diga poder a Jesús de Nazaret. En el cuarta línea que usted tiene de arriba para abajo. Dice también la palabra, nos dice que el Espíritu Santo tiene poder. Lucas 4, 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Romanos 15, 13. Y dice también, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso. En el otro renglón dice, Dios nos enseña también a través de su palabra que debemos tener comunión. Diga comunión. Mire, escuchen lo que voy a decir. Hay algunos de ustedes, esta mañana, que de luna al viernes no le hablaron al Espíritu Santo. Ni se acordaron. Ni se acordaron. Ni hablaron con el Espíritu Santo. Y la gente cree, cuando viene a la iglesia, yo voy a la iglesia para ver si recibo algo. Escuchame, no recibiste nada toda la semana. ¿Qué querés recibir ahora? Contaba el viernes de una familia que fui a orar dos veces a la casa. Oramos, reprendimos todos los diablos, todos los demonios, todos los brujos, todos los hechiceros. Volvimos a ir en otra oportunidad, otro día. Y me dice la semana pasada, Pastor, venga a orar a mi casa porque hay una opresión tan grande. Cada vez que yo entro, siento una opresión. Dije, no, hermana. Entre con el Espíritu Santo. Entre con la persona divina, sublime, poderosa. Usted tiene poder para correr todos los demonios. ¿Qué espíritu de opresión? ¿Por qué está el espíritu de opresión? Porque usted no está hablando con el Espíritu Santo. ¿Por qué cada tanto usted vive de caído? ¿Por qué nos encontramos con hermanos que viven de caído? Una semana están... Parece un avión, hermano. Y aterrizan y dicen... ¿Cómo anda, hermano? ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Aleluya! Hermano, no sabe cómo fue esta semana. Y la otra semana parece que las alas se le rompieron. Óreme, Pastor. No, te voy a pegar un sopapo. Hablá con el Espíritu Santo, mi amado. Entonces, ¿por qué la vida espiritual de algunos, o el ánimo es así? Con el avioncito. ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Por qué un día está rebelde usted y otro día está humilde? ¿Por qué un día está prepotente y otro día está humilde? ¿Por qué un día no se le puede decir nada y al otro día se le puede decir de todo? ¿Por qué un día usted está cocorito y otro día está, diga, Pastor, diga, Pastor, diga, Pastor? ¿En qué difieren esas cosas? Difiere en la influencia del Espíritu Santo en su vida. Por eso, una semana, un día, usted está animado, saca pecho, está fuerte, está poderoso. No hay diablo que lo venza, ramanda, candaraca, soca, sal, diablo, y le echa salveza, salfina, chimichurri, ají chileno, le echa todo el diablo. Y al otro domingo, Pastor, ore, porque el diablo, el diablo me desanimó. Entonces, ¿por qué es su altibajo? ¿Por qué es el altibajo? ¿Quién tiene la culpa del altibajo? ¿El diablo, la economía, la Cristina, quién? Yo soy el culpable. Usted es el culpable de su altibajo. Porque no tiene la comunión con el Espíritu Santo. Por eso dice acá, comunión, comunión, comunión. Por eso tenemos que enamorarnos de él, conózcalo a él. Yo con mi esposa tengo comunión, nos hablamos, nos abrazamos, nos besamos. Hablo con ella. No puedo estar un día sin hablar con ella. Y ella menos conmigo. ¡Qué lindo que es eso! Así tiene que ser. Ay, no puedo estar un día, un minuto sin hablar con el Espíritu Santo. Así como los tortolitos que agarran el celular y el WhatsApp y están mandándole mensajitos de amor a su tortolito. Ay, te amo. Sí, ya me dijiste. Te lo digo nuevo, ¿sabés? Dentro de media hora te lo digo nuevo. Y me está, manda mensaje texto. Ya me dijiste que me amás, está bien. Sí, pero te extraño. Ya me dijiste que me extrañás. Bueno, pero te vuelvo a extrañar un poquito más ahora. Haga lo mismo con el Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, te extraño tanto que... Aunque sea te lo digo. Te amo, mi amor, Espíritu Santo. Tú eres mi guía, mi consuelo, mi fortaleza. Te necesito más que el agua, más que el aire, más que la misma vida, Espíritu Santo. ¿Cuántas dijeron, ay, si no me caso con vos, me hago monja? Mentira, después se casó con otro. No, porque mi amor es verdadero. Y si no me caso con vos, me meto a la monja y voy a ser monja toda la vida. Pasó otro tortolo por camino, se enganchó, se fue y se casó. Se terminó la monja. ¿Por qué? Porque no había amor verdadero. Pero nosotros tenemos un amor verdadero. Este amor no cambia nunca. El Espíritu Santo de amor, de gozo, de paz. Espíritu de amor, Espíritu de gozo, Espíritu de paz. Qué lindo que es eso, mi amado querido. Métase con el Espíritu Santo. Esa hoja que usted la tiene ahí, no la tire. ¿Sabe? Porque yo se la regalé a usted, no le costó nada. Pero hay tinta y hay papel, tiene valor. Es lo más ínfimo, el valor de la hoja. Lo que tiene valor es lo que dice ahí adentro. Léalo, reléalo, recontraléalo. Aprenda a hacerlo de memoria. Sepa cuáles son las virtudes, las capacidades del Espíritu Santo. Para que usted sepa usarlo en todo momento y en toda circunstancia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Fíjese. Se lo puede enojar, se lo puede contristar, se le puede mentir, se le puede balafemar. Realiza acciones. Por ejemplo, escudriña. Primera Corintios 2.10. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Qué importante, ¿no? El Espíritu Santo te ayuda a conocer las personas. Qué lindo que es eso, conocer las personas a través del Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo. Nos guía. También clama al Espíritu Santo por nosotros. Testifica. Él dará testimonio acerca de mí, Juan 15.26. Nos enseña y nos recuerda, Juan 14.26. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, qué importante, hermano, no diga más que usted no tiene memoria. No diga más que usted es un burro. No diga más que usted es una burra. Si no, en vez de cantar, dice, eh, 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 empieza a relinchar en la iglesia. Así le preparamos un corralcito. Nunca diga, no tengo memoria. Porque para hacerlo malo, tiene memoria. Lea la palabra, coma Biblia y el Espíritu Santo te va a hacer recordar. Mire, compre Biblias que tienen, tenemos Biblias que tienen lectura de un año. Cómo leer la Biblia en un año. O sea, lo que usted va a leer, el texto bíblico, el primer párrafo que la Biblia indica, el primero de enero. El primero de enero puede llegar a ser el 20 de octubre del próximo año. Y el Espíritu Santo le va a traer a memoria lo que usted leyó el primero de enero. Porque usted lo leyó, se le quedó. Él te va a hacer recordar lo que usted leyó, no lo que usted no leyó. Mire, qué importante, mi amado. Por eso, 2015 es un año de herencia, diga, de herencia. Un año poderoso, mi amado querido. Donde no vamos a caer más en lo que caímos, donde no vamos a hacer más lo que hicimos. Donde vamos a vivir de una manera diferente, diga, diferente. Por eso el Evangelio, mi amado querido, es práctico. Diga, práctico. Esto no es nada complicado, esto es tan sencillo. Es tan lindo, es tan fácil, es sencillo. No lo complique usted. Disfrute del Espíritu Santo, es gratis, 24 horas, 7 días a la semana. Pablo en la primera carta a Corintios dice, nos enseña. Mire qué lindo. Pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Realmente es muy claro, solamente una persona puede, realmente es muy claro. Y solamente una persona puede hacer, repartir y elegir como Él quiere. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Qué tremendo, mi amado querido. Todo lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Así de simple y clara es la palabra de Dios. El Espíritu Santo es una persona, diga persona, nos guía, nos habla, nos guía, nos guía, nos ayuda, nos consuela, nos convence del pecado, nos llama a hacer la obra y nos indica cómo orar. Diga, ¿cómo orar? Cuando va a orar usted, pida al Espíritu Santo cómo orar. Fíjese qué importante que es eso. Ay, Señor, te pido por los nietos que voy a tener para que cuando se case, pero si todavía no se casaron, todavía ni nietos tenés. Hay gente que ora por lo que va a pasar de aquí a 20 años. Ore, haga la oración del tiempo en que usted vive. Ayúdame, Espíritu Santo, a hablar con el Padre. ¿Qué le digo al Padre? Todas las oraciones no son escuchadas por Dios. Entiéndalo eso. No es que lo que usted dice ya llegó al Padre y el Padre ya lo atendió. No. Porque dice que el Espíritu Santo intercede, intercede al Padre. O sea, que él lleva mi oración al Padre. No es que Dios tiene una oreja a lo suyo. Dice que el Espíritu Santo lleva mi oración, la transforma en intercesión con gemidos indecibles y la lleva y la presenta al Padre. Por eso es muy importante orar en una dirección y orar adecuadamente. El Espíritu Santo nos enseña a orar, nos enseña a adorar, diga adorar. Por eso Dios dice, yo quiero gente que me adore en espíritu. Diga en espíritu y en verdad. Por eso Satanás el diablo le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorare. Venga hermano, deje su hojita ahí, venga, venga. Tírese aquí, así de panza, mirándome para acá. De panza, de panza. Tírese así de panza. No, pero al revés. De panza, pero para acá. La cabeza caja. Como adorando. Esta era la posición que Satanás quería que Jesús le adore. Por eso Satanás le dijo, todo esto te daré si postrado. Esto es postrarse. Postrarse no es orar en la cama. Postrarse no es arrodillarse en la cama. Postrarse no es arrodillarse. Postrarse es de esta manera. Los hombres de la Biblia dicen que ponían su cara, poné tu cara en el piso, mi amado hermano. Los hombres de la Biblia dicen que ponían su cara al piso. Así es la Biblia. Y se postraron cara a tierra. Delante de Jehová. Y esta era la posición que Satanás quería. Dijo, todo esto te daré. El petróleo, el dinero del mundo, los dólares, el oro. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, era poco lo que Satanás pedía. No, no era poco. Satanás sabe que cuando yo me postro en espíritu y en verdad, yo tomo autoridad. Yo tengo autoridad porque el que adora postrado gobierna. Levántese mi hermano. Y Jesús dijo, ni loco que me voy a postrar. Vos decís que me vas a dar todo eso, pero si yo soy el hijo del dueño de todo eso. Aún más, yo soy el dueño de eso, que me vas a dar algo a mí. Es tremendo. Entonces, si el enemigo Satanás, el diablo, le pidió a Jesús que se postre, nada más, el único que pidió, nada más, no pidió mucho. Dijo, postrate, nada más. Y cuando nosotros adoramos a Dios y nos postramos, y nos ponemos con el Espíritu Santo, mi amado querido, el Espíritu Santo toma dominio, control. Por eso él dice, yo busco verdaderos adoradores. Diga, verdaderos adoradores. Por eso le digo, hermano, cuando adoramos, venga Héctor, cuando adoramos, abra su boca, hermano. No esté como pescado fuera del agua y... Dígale algo. Si usted está enamorado, dígale algo. Algo, algo. Algo. Diga algo. Préndame aquel aire, por favor, hermano. No me lo apague el aire. Cierre su ojito ahí. Vamos a ver si usted es un verdadero adorador. ¿Usted es un adorador en espíritu? ¿Es un adorador en verdad? Dice, él busca adoradores en espíritu y en verdad. Cierre sus ojos. No me mire. Porque usted no está para adorarme a mí, usted está para adorarlo a él. Imagínese la presencia del Espíritu Santo en su vida. Delante suyo hay una persona sublime, maravillosa, que murió, que resucitó, que derramó su sangre, cierra sus ojos y mírelo en su espíritu. Y dígale esta mañana, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Diga, yo quiero ser, diga, yo quiero ser ese tipo de adorador en espíritu y en verdad. Dígalo, yo quiero ser. 2015, diga, 2015, yo seré un adorador en espíritu, en espíritu, repita, en espíritu, con el espíritu, en el espíritu, por medio del espíritu. Dígalo, porque el espíritu de Adonai va a adorar a través de mí. Diga, el espíritu de Adonai, el espíritu de Jehová, de Yahweh, va a adorar a través de mí. Diga, yo quiero ser, yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Adonai, el espíritu de Adonai, el espíritu de Adonai.